Soy Corina Oproal y quiero decir que no he estado nunca en Yautepec, pero es un lugar del mundo que algún día quiero visitar. Leeré un poema del libro inédito, Desde donde amar. Arrodillada, bajo el manto diáfano del silencio, Succiono metáforas. En mi garganta el universo es sabia, Con sabor a flores secas. La guardo en una pila bautismal Llena de letras líquidas. Y hacemos el amor mientras pido perdón, Por las palabras que mueren en vísperas De revelar verdaderos significados. Por las frases que la mente maravillada Construye y luego olvida. Por tantas vocales tristes Que no encuentran el grito adecuado. Cierro los ojos para seguir bebiendo a sorbos Las confesiones de este silencio orgásmico Que nace de la cópula De estrellas fulgurantes Y palabras atávicas. Olvido el dolor y la ira, Olvido el rencor y la envidia, Olvido la rabia y la vergüenza, Olvido el mal. Mis dedos sagrados palpan rayos de luz, Mis ojos tan solo reconocen verdades. Nuestro amor se salva en la saliva De este beso cósmico, Horaz y expectante. Canto, soy lo que queda Después de mecerse el sonido. Sobre el manto diáfano Del silencio.